¡Epa mi llave! ¿Quieres ver cómo manipulan la información de un reporte real de forma que al presentarlo se vea de una manera negativa? Quédate conmigo y te lo voy a mostrar. El Observatorio Venezolano de Finanzas es una ONG vinculada a la oposición, pero que ofrece sus servicios como consultora. Es decir, compite con empresas como Data Analysis o Ecoanalítica. Acaba de publicar su reporte del tercer trimestre del 2022. En cuanto a la parte salarial, dice lo siguiente. 4.8 millones de venezolanos ganan salario mínimo. Por lo tanto, solo pueden adquirir 5% de la canasta básica. De acuerdo a su informe, Comercio y Servicios en la Gran Caracas, el salario privado aumentó 3.5%, mientras que el público cayó en un 27.2% respecto al segundo semestre del 2022. Por lo que, para ese periodo, los gerentes promedian un salario dolarizado de 278.5 dólares, los profesionales 176.3 dólares y los obreros 116 dólares, para un promedio general de 126.5 dólares mensuales. La semana pasada, publicó Banca y Negocios una información proveniente de una entrevista realizada a Drúbal Oliveros, presidente de la firma Ecoanalítica, el cual decía, 56% de los trabajadores venezolanos no ganan más de 100 dólares mensuales. Solo 3.8% de los trabajadores venezolanos deben en un salario mensual que oscila entre 300 y 600 dólares o más, mientras que 56% de la fuerza laboral ganan alrededor de 100 dólares, según la empresa consultora Ecoanalítica. Más adelante, añade, 32.9% de los trabajadores ganan un salario mensual de entre 100 y 300 dólares. Ante esta publicación de Banca y Finanzas, responde la gente de Estrategia Humanas, una muy prestigiosa y calificada firma dedicada al tema que tiene que ver con capital humano en Venezuela. Prácticamente en forma de exigencia escriben, deben aclarar que una cosa es salario y otra es el ingreso integral mensual. El salario solo representa entre el 20 y el 30% del ingreso integral mensual garantizado a los trabajadores. Ciertamente que se ha desvirtuado el concepto de salario, pero que hay que aclarar que solo responde al menor porcentaje del ingreso total. Y sentencian, además. Eso lo sabe Asdrúbal y esa información muy bien nosotros la manejamos, por lo que hacemos mediciones con más de 100 empresas en Venezuela. De tal manera que tanto el Observatorio Venezolano de Finanzas, el cual tiene sus intereses políticos, y por otro lado, Ecoanalítica, el cual protege los intereses de sus clientes, presentan la información de manera sesgada para influir negativamente en el lector, al no mostrar la realidad absoluta la situación laboral venezolana en cuanto al ingreso integral de los trabajadores. Continuando con la información del Observatorio Venezolano de Finanzas, Banca y Negocios publica, sector privado supera ocho veces el ingreso del empleado público. Las remuneraciones del sector privado registran un aumento tanto en bolívares reales como en dólares. En términos de bolívares corregidos por la inflación, las remuneraciones del sector comercio y servicios del área metropolitana de Caracas se incrementaron en un 3.4% respecto al segundo trimestre del 2022, mientras que en dólares corrientes las remuneraciones mejoraron un 3.5% en relación al mismo periodo. Así, el salario promedio del sector privado antes referido se situó en septiembre en 126.5 dólares mensuales. En este sentido, las remuneraciones se discriminan en 278.5 dólares en cargos gerenciales, 176.3 dólares en los profesionales y 116 dólares en los obreros. Respecto a la canasta alimentaria, las remuneraciones mantienen un rezago significativo toda vez que se necesitan tres salarios mínimos promedios para cubrir el costo de esta canasta. De esta forma manipulan la información al no suministrarla completa, porque ellos conocen muy bien la diferencia entre salario promedio e ingresos totales promedios de los trabajadores en nuestro país. El salario promedio representa entre el 20 y el 30% del salario integral del trabajador. Corrigiendo entonces, tenemos lo siguiente. El ingreso promedio dolarizado comercio y servicios en la Gran Caracas entre agosto y septiembre 2022 es el siguiente. 927 dólares para los gerentes, 586 dólares para los profesionales y 387 dólares para los obreros, para un promedio de ingreso mensual de 410 dólares.